1 de octubre de 1918 los turcos han sido expulsados de Siria las tropas expedicionarias británicas del general Alambay avanzan hacia Damasco ese día debió ser impresionante debió ser espectacular la estampa bellísima tropas avanzando por el desierto y a la vanguardia de todas ellas, los árabes ahí va el príncipe Faisal y ahí va aquel que todos llamaban el emir dinamita el rey sin corona o al mismo decía que era alguno que le gustaba crear reyes nada más y nada menos que el Orans como le llamaban los árabes Sir Lorenz de Arabia 1 de octubre de 1918 los árabes recuperaban Damasco y soñaban con la libertad esta noche en nuestros pasajes de la historia vamos a abordar una vida apasionante la vida de Lorenz de Arabia nada más y nada menos Edward Thomas Lorenz una vida controvertida, polémica llena de misterio, llena de bruma y que gracias al cine gracias a la prensa gracias a los medios de comunicación fue una figura encumbrada una figura elevada a la categoría de ser casi legendario un ser soñado, querido por todos amigo de Winston Churchill amigo de Sir Bernard Shaw amigo de todos y con muy pocos enemigos en la tierra de los árabes le soñaban y como no podían pronunciar muy bien aquello de Lorenz le decían el Orans el Orans nuestro gran líder aprendió a montar a camello aprendió a montar a caballo vistió como los árabes sintió como los árabes comió como los árabes se convirtió en un auténtico árabe hace años se estrenó la mítica película de David Lynch Lorenz de Arabia el protagonista Peter O'Toole la verdad es que distaba muchísimo del que fue el verdadero Lorenz de Arabia Lorenz no era alto Lorenz no era muy apuesto pero su carisma impregnó durante muchos años los territorios de Arabia esta noche intentaremos contar su verdadera historia 46 años llenos 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 de aventuras llenos de escenarios llenos de paisajes llenos de amistad que si fue aventurero pero también fue escritor nos dejó 5 libros también fue arqueólogo su vocación su pasión fue cartógrafo topógrafo fue espía militar y tremendamente aficionado a la individualidad le gustaba operar solo estar solo sentirse solo su mejor imagen la del desierto el viento del desierto siempre le acompañaba siempre le aconsejaba siempre le susurraba lo que debía hacer ese era su mejor sueño pero Lorenz tuvo una historia y esa es la historia que vamos a proponer en esta madrugada inquieta de la rosa de los vientos una historia que empezó en Gales porque allí fue donde nació el 15 de agosto de 1888 el 15 de agosto es una fecha emblemática no en vano el mismísimo Napoleón Bonaparte nació un 15 de agosto de 1769 él llevaba Lorenz llevaba muy a gala haber nacido el mismo día que Napoleón pero lo cierto es que la infancia no fue muy afortunada no fue muy feliz y vamos a contar por qué su padre era Thomas Chapman Thomas Chapman era un aristócrata venido a menos de segundo nivel y Thomas se había casado vivía en Dublín y tenía cuatro hijas pero a don Thomas a Sir Thomas se le antojó enamorarse de la institutriz de aquellas cuatro niñas suyas se enamoró de ella y el amor llegó a tal extremo que decidió escaparse con la institutriz abandonarlo todo abandonar a su mujer a sus cuatro hijas y lanzarse a la aventura algo llevaban los genes algo que iba a transmitir a sus cinco hijos a los cinco que tuvo con Sarah Maiden Sarah Maiden era una mujer hermosa una joven interesada por todo lo que supiera cultura y muy enamorada de su marido digo marido porque ella siempre consideró que era su marido pero nunca pudieron casarse Thomas Chapman pidió encarecidamente el divorcio a su primera mujer a su primera esposa pero esta no se lo concedió por tanto tuvieron que vivir casi de forma y manera escondida no olvidemos que estamos hablando de la época victoriana estamos hablando de finales del siglo XIX la pareja de Thomas y Sarah deambulan por buena parte del territorio británico por Escocia por Inglaterra saltan también a Francia y finalmente se establecen en Gales tienen que cambiar el apellido porque viven en vergüenza porque lo están pasando realmente mal porque la gente murmura adoptan el apellido Lorenz y en ese tiempo ven llegar cinco vastagos varones fijaos que había tenido cuatro niñas con su primer matrimonio en su primera unión y luego tiene cinco varones en su unión con Sarah Maiden bien pues Edward Thomas va a ser su segundo hijo Edward Thomas Lorenz repito nacido el 15 de agosto de 1888 esta unión ilegítima va a provocar grandes disgustos a los cinco hijos enormes disgustos grandes traumas muchos complejos el pequeño Edward está traumatizado lo está pasando realmente mal es conocedor de la historia muy pronto se entera de ella y crece mal dicen sus biógrafos como Robert Graves que le costó crecer y le costó crecer tanto que fue un niño débil enfermizo huidizo no le gustaban los deportes los deportes sobre todo colectivos le gustaba más investigar a solas buscaba la soledad de las bibliotecas comía muy poco contrajo paperas a los 12 años se rompió una pierna y dicen que todo esto facilitó que no creciera más se quedó estancado en el metro 66 por tanto era un niño bajito y por si fuera poco con una cabeza de enormes proporciones una cabeza que no iba en consonancia con el cuerpo era rubio y según dicen sus biógrafos y sus compañeros de clase asexuado era difícil establecer el sexo cuando veían la cara cuando veían el cuerpo de Edward Thomas Lawrence dicen también de él que tenía una risita muy estrepitosa una risa nerviosa estrepitosa posiblemente porque siempre estaba pensando que todos se fijaban en él que tarde o temprano iba a meter la pata sí lo pasó realmente mal pero tuvo buenos estudios tuvo una buena escuela y consiguió formarse adecuadamente ya os digo que mientras que sus compañeros practicaban deportes colectivos jugaban al fútbol jugaban al rugby él desestimaba esa posibilidad y se encerraba en las bibliotecas incluso dicen que en Oxford llegó a investigar llegó a explorar el curso de las aguas subterráneas de aquella localidad siempre solo casi sin amigos llegó el tiempo de instituto llegó el tiempo de universidad y buscó su vocación y la encontró estudió nada más y nada menos que la historia medieval cursó estudios de historia medieval cuenta Robert Graves en su biografía que consiguió leerse los 50.000 volúmenes de la biblioteca de Oxford Union 50.000 volúmenes en tan solo 6 años dicen que Lawrence podía leer hasta 18 horas diarias 18 horas diarias consumía libros lo quería saber todo huía de los libros prescritos por los grandes profesores no quería saber nada de esos libros buscaba otras temáticas buscaba otros mundos imaginaba aventuras quería soñar era la única válvula de escape para su afligida realidad y desde luego que encontró aventuras y pronto empezó a fijarse en Oriente y en Oriente estaba el desierto y en Oriente estaban los árabes en Oriente se encontraba una civilización enigmática nos encontramos en el verano del año 1909 Lawrence tiene 21 años y acaba de licenciarse ya es todo un experto en historia medieval aquí tiene un mentor un preceptor es el gran catedrático de historia David Hogarth David Hogarth le aconseja cógete un año y prepara tu tesis doctoral vete al sitio que sueñas vete al sitio que imaginas que quieres que añoras vete a Oriente y allí descúbrete a ti mismo y sobre todo descubre cosas para contarlas a los demás y él elige una tesis elige un argumento para su tesis doctoral nada más y nada menos que la arquitectura militar en el tiempo de las cruzadas así que en el año 1909 tenemos a un jovencito de 21 años que marcha solo como siempre rumbo a la aventura Siria le estaba esperando cuando Edward llega a Siria el impacto es brutal el impacto es total se enamora desde el primer momento de aquella tierra quiere ser como aquellos árabes empieza a vestir como ellos empieza a comer como ellos él siempre dijo nos lo contó después en su biografía los siete pilares de la sabiduría nos decían en esa biografía que para ser árabe debes ser completamente como ellos vestir comer sentir vivir como ellos es la única manera que tienes para que ellos no recelen de ti para que sientan que eres uno de los suyos y así le tenemos durante un año caminando por Siria es la epopeya de las mil millas andando solo por el territorio mil millas más de 1600 kilómetros andando solo descubriendo como fueron aquellas plazas fuertes de los cruzados dibujando escribiendo sobre como fue el devenir el deambular de los cruzados por tierras sirias cuando completa el trabajo al cabo de un año regresa a Oxford y es recibido el Lord de multitudes todos le aclaman el trabajo es perfecto en 1910 con 22 años tan solo Edward Thomas Lawrence está consagrado ante sus condiscípulos todos aplauden el esfuerzo todos le valoran pero él sigue soñando quiere volver quiere volver a Siria quiere volver a las tierras de los árabes por tanto Hogarth le propone para que sea becado y forme parte de una expedición arqueológica nada más y nada menos que las riberas de Léufrates allí van a buscar entre diferentes excavaciones el mundo de los hititas allí va a descubrir Kashmir Kashmir es un yacimiento impresionante allí vivirá cuatro años cuatro intensísimos años conoció el árabe dicen que llegó a dominar más de 12.000 palabras sus críticos dirían que no lo conocía tan a la perfección como luego no lo vendieron pero desde luego manejaba con fluidez el árabe y algunos dialectos y era capaz de dirigir las excavaciones y sobre todo dirigir a más de 200 árabes que trabajaban en ellas se quita la camisa trabaja con pantalones cortos y con sus botas se broncea en el sol del desierto es un chico valiente no tiene miedo sabe que esa es su tierra sabe que ese es su verdadero país y Lorenz conoce el amor conoce el amor sí señor un joven hermoso guapo que trabajaba como aguador de aquella expedición Dajom era su nombre y tenía tan solo 15 años dicen que Lorenz se enamoró profundamente de él Dajom le hablaba de su tribu Dajom le hablaba de su gente y Lorenz concibió la idea de dar un regalo para Dajom para él y para todos los suyos darle un país propio un país independiente como arqueólogo tuvo éxito pero se empezó a aburrir se empezó a hastear de tanta excavación Lorenz buscaba aventuras quería aventuras también era un gran patriota por tanto en enero del año 1914 se incorpora al servicio secreto británico en la zona los turcos cuatro siglos de dominación cuatro siglos de forma y manera inamovible el imperio otomano conocido desde el siglo XIX como el gran enfermo como el gran hermano enfermo de Europa los turcos se podían consolidar como hipotético enemigo por tanto los británicos debían saberlo todo sobre movimientos sobre tropas sobre cómo actuaban es muy curioso ver como se crea una pequeña expedición ficticia en la que está Lorenz y algunos oficiales británicos que como arqueólogos van a la península del Sinaí y allí con el pretexto de buscar las huellas de Moisés y del pueblo judío empiezan a investigar cómo son los movimientos de tropas turcas empiezan a enviar informes al Reino Unido trabajos brillantes y muy eficaces así llegamos al mes de agosto del año 1914 tenemos a Lorenz con 26 años que ve como su país entra en la primera guerra mundial el gran conflicto de naciones una guerra como hasta entonces jamás se había visto ¿qué decisión tomarían los turcos? ¿qué harían los turcos? ¿qué posición adoptarían las tribus árabes? Lorenz se alista al ejército y gracias una vez más a la amistad del profesor David Hogarth ingresa en el mando estratégico de cartografía va a ser cartógrafo va a ser topógrafo después de un corto periodo de tiempo en Londres es destinado a Egipto en el Cairo le están esperando los británicos mantenían allí su presencia desde el año 1882 Lorenz es asignado al mando de cartografía como teniente a finales de 1914 es ascendido al rango de capitán era capitán sin haber pegado un solo tiro pero comienza a cansarse le aburría esa situación en alguna de sus cartas afirmó no estamos haciendo nada estamos dejando pasar esto sin hacer nada hay que tomar rápidas y enérgicas medidas por si fuera poco en el año 1915 en ese año de inactividad casi para Lorenz dos de sus hermanos fallecen en el frente francés en las trincheras embarradas de Francia mueren dos de sus más queridos hermanos Lorenz quiere hacer algo su oportunidad estaba a punto de llegar nos situamos en el mes de junio del año 1916 tras dos años de combates los árabes las tribus árabes se alzan en armas es el momento de dar batalla a los turcos quien toma la iniciativa es el emir de la Meca el gran Hussein el gran emir Hussein dominador del territorio desértico de Yehad en Yehad se prepara la sublevación se prepara el alzamiento las tribus empiezan a unir se clama venganza contra los turcos las tribus se lanzan al ataque desde Yehad se inician los primeros movimientos lo primero que se consigue es tomar la ciudad santa de la Meca los británicos prometen ayuda pero esa ayuda tarda mucho en llegar tarda siempre llega mal las balas los rifles no terminan de llegar a las tropas árabes en Medina son frenados los turcos se habían atrincharado perfectamente y por si fuera poco estaban siendo abastecidos continuamente por el gran ferrocarril los árabes ante Medina no pueden hacer nada en esa ayuda prometida los británicos deciden enviar a uno de sus mejores oficiales experto en el mundo árabe habla la lengua y quiere esa tierra por tanto Lorenz es enviado a ayudar al Emir Hussein y se produce el encuentro en ese verano de 1916 la misión de Lorenz es una y muy concreta pertrechar entrenar y sobre todo agitar toda la península arábiga es una misión de titanes pero Lorenz la asume con decisión estaba muy necesitado de acción y por tanto lo emprende con mucho gusto Lorenz conoce a los hijos del Emir Hussein uno de ellos destaca sobremanera es nada más y nada menos que el príncipe Faisal Faisal alto moreno galán era el más indicado era el más estimulado en el que con más decisión había afrontado el reto guerrero Faisal y Lorenz se hacen entrañables amigos y juntos se lanzan a la aventura durante dos años las tropas árabes acometen en forma de guerrilla a los turcos hostigan a los turcos les hacen retroceder con pocos efectivos y movilizan enormes contingentes de turcos el soldado turco estaba considerado como el mejor de la época los más disciplinados los mejor adiestrados pero aún así las tropas árabes consiguen grandes victorias había un objetivo muy claro dinamitar entorpecer la tarea de los turcos había que inmovilizar el mayor número de tropas el general Alonbay estaba dispuesto a hostigar también pero necesitaba de la ayuda de esta tropa irregular Lorenz está encantado está consiguiendo por fin sus paisajes soñados está luchando por la libertad de los árabes junto a su amigo el príncipe Faisal dinamita la red ferroviaria de los turcos cantidad enorme de material y de trenes son destruidos por los guerrilleros de Lorenz y Faisal por fin Medina es tomada múltiples acciones miras tanto los británicos siguen avanzando durante un año los guerrilleros de Lorenz son temibles yo os digo que pronunciaban muy mal lo de Lorenz por eso cuando le veían llegar en su caballo o en su camello decían el Orans el Orans también le llamaban Emir Dinamita porque era muy diestro en el manejo de explosivos otros le decían rey sin corona y como os decía antes a él le gustaba decirse porque era un poco también egolatra soy creador de reyes prometió la independencia a los árabes lo que no sospechaba Lorenz porque nunca lo supo es que Francia e Inglaterra habían pensado habían decidido otra cosa mediante un acuerdo secreto el acuerdo Sars-Picot habían determinado que una vez finalizada la guerra el mundo árabe sería repartido entre las dos potencias europeas Lorenz desconocía esto y seguía prometiendo independencia a los árabes los guerrilleros seguían actuando algunas curiosidades por ejemplo que en noviembre del año 1917 Lorenz es capturado por los turcos y le someten a múltiples vejaciones le sodomizan le martirizan pero curiosamente Lorenz encuentra placer en todo esto en su historia negra en su lado oscuro se descubre a un Lorenz masoquista lo pasa bien con el dolor Lorenz soporta estoicamente todos los castigos y finalmente sale de aquel apresamiento en noviembre del 17 su vida también quedó marcada de alguna manera llegó muy circunspecto a las filas árabes venía con el gesto contrariado pero tardó poco en tres semanas se recuperó sus experiencias en Dara le marcaran con más decisión que nunca comete de nuevo la guerra vuelve al desierto vuelve a hostigar a los turcos Alan Bay estaba consiguiendo grandes victorias 250.000 soldados británicos se enfrentan a otros tantos turcos pero Alan Bay que conoce también perfectamente el territorio asigna el flanco derecho de su ejército a los guerrilleros irregulares a los árabes del príncipe Faisal y del coronel Lorenz de Arabia aquellos 3.000 jinetes logran parar a 50.000 turcos el hecho recorre toda Europa y no pasa desapercibido para algunos enviados especiales para algunos corresponsales es el caso de Lodell Thomas un gran corresponsal norteamericano que contacta con Lorenz y queda fascinado por su carisma queda fascinado por su imagen por la leyenda que ya representa para los árabes aquellas imágenes de Lorenz de Arabia recorren los cines norteamericanos llegan a los cines británicos en esos documentales se ve a Lorenz formidable o Lorenz vestido a la manera y usanza árabes la imagen es legendaria y todos aclaman al héroe había nacido un héroe un héroe mediático elevado a los altares gracias a la prensa norteamericana todos quieren saber algo más sobre Lorenz de Arabia todos quieren aplaudir todos quieren saber cómo es Lorenz Lorenz es conocedor de todo esto y parece complacido por lo que ocurre aunque él siempre mostraba una falsa timidez pero bueno le gusta aparecer delante de las cámaras contar sus experiencias aunque en aquellos tiempos el cine mudo tampoco estaba para contar mucho pero la prensa la prensa sí lo recoge el 1 de octubre de 1918 aparecen las primeras formaciones árabes cerca de la ciudad de Damasco el desfile fue impresionante camellos caballos soldados árabes orgullosos enarbolando sus banderas y sus obsoletos fusiles los jinetes aparecieron en Damasco y desfilaron por sus calles la población aclamaba pero por supuesto aclamaban al el Orans el Orans estaba entre ellos el mito la leyenda estaba entre ellos ¿quién les podría parar? los turcos se repliegan y por fin en noviembre llega la paz la tan ansiada paz una guerra que terminaría con todas desgraciadamente luego descubrimos que esto no fue así pero era momento para la independencia Faisal exige a Lorenz que cumpla su promesa que hable con los británicos que hable con los franceses y que devuelvan a los árabes su independencia sus ganas de libertad Lorenz consternado comprende que el Reino Unido y Francia han firmado otra cosa y que desde entonces aquella zona será de las dos potencias hegemónicas Lorenz estaba abrumado se acerca a París llega intenta participar en el tratado de Versalles pero las potencias victoriosas consideran que el problema de Arabia es así textualmente lo secundario de lo secundario Lorenz con los ojos llorosos tiene que decir a su gran amigo Faisal que todo ha sido para nada que todo ha sido estéril que sí que se fueron los turcos después de cuatro siglos pero que ahora están los británicos y los franceses que son las nuevas potencias dominantes Faisal estaba muy triste y con ánimo de venganza Lorenz abandona el ejército pero había hecho había se había agranjeado la amistad de Sir Winston Churchill Churchill por aquel entonces era ministro de las colonias y nombra a Lorenz de Arabia le nombra asesor en asuntos de Oriente Próximo para ese ministerio y durante un tiempo asesora a Winston Churchill y le intenta aconsejar le intenta decir que lo mejor para la zona es crear estados independientes estados de los árabes para los árabes por los árabes incluso se habla de ceder ya Palestina a los judíos Lorenz confiaba mucho en una unión entre judíos y árabes que trabajarán juntos por aquella tierra Lorenz confiaba en eso desesperado ve como todos sus esfuerzos resultan infructuosos finalmente lo abandona todo en el año 1922 se enrola como mecánico y piloto en la RAF y se enrola con un nombre falso ya no es Lorenz de Arabia ya no es el Emir Dinamita ahora solo será John Ross parece que volar le produce placer él siempre había querido mucho la velocidad amaba la velocidad durante un tiempo trabaja feliz como mecánico como piloto en la RAF pero le descubren le descubren y le expulsan de la RAF en 1926 publica su biografía publica su gran trabajo los siete pilares de la sabiduría ahí nos habla del desierto ahí nos habla de aquellas revoluciones de aquellas aventuras de aquel tiempo que ya no volverá desgraciadamente era el año 26 y estaba más solo que nunca no obstante consigue gracias a algunas amistades enrolarse nuevamente en el ejército británico en esta ocasión va a formar parte de una unidad tanquista se enrola en las formaciones de tanques va a probar con los tanques elige un nuevo pseudónimo E.C. Shaw y durante 10 años presta servicio en el ejército cuando se cansa porque siempre se cansaba en el año 1935 lo abandona todo lo abandona todo y decide retirarse a una pequeña casa que tenía en Inglaterra y allí decide que sus días se van a dedicar a la investigación a curiosear a saber algo más acerca de su gran tierra su soñada tierra su Arabia tenía otra afición y eran las motos mes de mayo de 1935 el 13 de mayo iba montado en una enorme motocicleta un regalo de Bernard Shaw era la famosa Burns SS100 conocida por todos como la hija del trueno una velocidad muy estimable para la época más de 120 kilómetros por hora en ese 13 de mayo Lawrence Lawrence de Arabia iba pegándole fuerte al gas iba a mucha velocidad iba sintiendo como era la campiña francesa la campiña indiesa la campiña árabe todo pasaba por su imaginación todo pasaba por su mente las montañas ondulantes el cielo azul era un día espléndido no se sabe muy bien qué pasó un coche negro se cruzó un cartero dicen unos unas niñas dicen otros unos ciclistas el caso es que tuvo que intentar sortear un peligro al girar en una curva saltó despedido y se reclutó en la base del cráneo seis días más tarde moría víctima de ese accidente el 19 de mayo moría Sir Lawrence de Arabia tenía 46 años moría el mito moría la leyenda pero desde luego que perduró de alguna manera en el año 1962 David Lynx estrenaba su gran su magna película Lawrence de Arabia Peter O'Toole estuvo a la altura del personaje denostado por unos alabado por otros legendario por siempre Lawrence de Arabia aquel que buscó la aventura aquel que fue arqueólogo aquel que fue individualista aquel que se regocijó en la soledad aquel que encontró en el desierto un sitio al que llamar hogar el Orans el Emir Dinamita el Rey Sin Corona la imagen final la vemos en un Lawrence de Arabia montado en su camello con sus ropas árabes comiendo a la manera árabe disparando a la manera árabe hablando como los árabes Lawrence de Arabia todo un mito del siglo XX de la manera árabe en su ropa